Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver algunas afinaciones y tonos que no son los usuales. Hasta ahora hemos aprendido que en el modo flamenco tocamos por cuatro tonos, que son por arriba, por mi fa, por medio, la si bemón, por fa sostenido, para los cantos de levante, por si do, para la granaina, y ya por el tono mayor sabemos que hemos aprendido los tres tonos de do mayor, for séptima, mi mayor, mi séptima, y la mayor, y mi séptima. Ahora vamos a ver otros tonos y afinaciones, algunos ya muy antiguos y otros más modernos, que se suelen utilizar más para la guitarra de concierto. Vemos en este cuadro que teóricamente podemos componer por doce tonos en cada uno de los tres modos, flamenco, mayor y menor. Viendo el siguiente cuadro nos hacemos una idea. Así, en el modo flamenco, ya sabemos que podemos tocar por mi fa, por la, podemos tocar por fa sostenido, podemos tocar por si para granaina, y ahora vamos a ver otro tono, que es el do sostenido de la rondeña. La rondeña se toca por do sostenido o por re bemol, el do sostenido o el re bemol, con la particularidad de que la sexta la bajamos un tono y medio, de modo que suena como la cuarta, re, y la tercera la bajamos medio tono, de modo que suena como la cuarta en el cuarto traste, fa sostenido. Esta es la afinación de la rondeña. De tal manera que ahora, este do sostenido, que es por donde deberíamos tocar teóricamente, resulta que tenemos que aumentarle la tercera, porque se la hemos bajado medio tono, le subimos medio tono, y ya se nos queda un acorde así. Para que suene más flamenco, y ya lo explicaremos en las tensiones, le vamos a dejar la cuarta al aire, la cuarta al aire, la cuarta. Le vamos a poner este bajo, y este agudo abajo. Y ese va a ser el tono de la rondeña. Si no afináramos por rondeña, si no afináramos las cuerdas así, y las dejáramos con su afinación normal, pues entonces también podríamos tocar por ese, re bemol, re bemol, y lo haríamos como se suele hacer hoy día. Sería el re bemol, ¿lo ves? Para hacerlo más flamenco, también podríamos dejar la cuarta libre, como en la rondeña. O, hacerlo así, subir este do, aquí. ¿Has visto? Este es un tono bastante moderno, que se usa mucho, y lo comprobamos muchas veces por aquí. Por ejemplo, por bulerías. Otro tono, que ya es antiguo, es el de la minera. La minera se toca por la bemol. Ya sabes que bemol es uno menos. La bemol. Pero bueno, el la en realidad sería este, entero, lo hemos bajado. Y al igual que antes, dejábamos la siguiente cuerda al aire, dejamos la quinta al aire. Y este es el tono de la minera, el la bemol. Bueno, ya tenemos otro tono. Ya tenemos tres tonos. Ahora vamos a ver el tono de mi bemol, tan usado hoy día. El tono de mi bemol es mi bajado. Pero como no se puede bajar por aquí, porque no tenemos trastes por ahí, pues ponemos el mi aquí. tú sabes que el mi sería este, porque este es re. Este sería mi. Pues esto es mi. Pero como se trata de bajarlo, mi, mi bemol, a este es. Le dejamos la primera al aire. Un tono muy bonito. ¿Vale? Y entonces ya hemos visto cuatro tonos más, pero todavía podríamos tocar por re, como solo quiero caminar de Paco de Lucía. o también podríamos tocar por Si, Do. Do, Si. Por aquí se puede tocar o se suele tocar mucho por tangos y por bulerías. Yo tengo unas bulerías por aquí, por ejemplo. Con esto hemos visto unos pocos de tonos que no son los cuatro tradicionales y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo con el tono mayor. Con el tono mayor sabemos que podemos tocar por Do, por Mi y por La. Pues bien, también podríamos tocar por Re. Por aquí tiene Tomatito unas alegrías, Manuel Cano un zapateado, en fin, yo mismo tengo una guajira por aquí. Normalmente cuando se toca por Re, por tono mayor, Re por La séptima, la sexta se suele bajar y se suele dejar, se suele bajar, la sexta y se te pone en Re también como la cuarta. Algunas veces se toca por Sol, por Sol mayor. por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo de unos, de un zapateado de José Antonio Rodríguez y otras cosas que hay por aquí. Yo mismo tengo unos tanguillos y unas alegrías por aquí. en fin, seguimos con el modo menor y aparte de los dos tonos que ya sabemos en Mi menor y en La menor, podríamos tocar también por Re, como la famosa Farruca de Paco de Lucía y muchas otras cosas. Yo mismo tengo por aquí unas bulerías. También estarían con la sexta en Re porque lo que se toca por Re mayor o por Re menor invita a que la sexta se ponga como la cuarta en Re. Por Sol menor es otra posibilidad entre los tonos menores. Yo, por ejemplo, tengo por aquí unos campanilleros hechos por Sol. Con esto hemos ampliado bastante los tonos por los que se puede tocar y se puede componer. Hay más afinaciones modernas pero yo he puesto las más importantes. También se pueden desafinar cuerdas como en la rondeña por ejemplo cuando tocamos por Re mayor como hemos dicho antes o por Re menor donde la sexta se suele bajar un tono. Ahora vamos a ver los acordes de cada tono. Ya sabes cómo sacarlos en base a los vídeos 3 y 4 en los que veíamos los acordes de llegada y de paso. Mirando el siguiente cuadro tomamos como referencia el tono de Mi Fa cuando tú tocas por Mi Fa este va a ser tu tono de referencia. Cuando tú compones o tocas algo por Mi Fa además pones del Mi y del Fa pones el Sol séptima pones el Do pones un La menor pones un Re menor pones un Si séptima y pones igual. Básicamente pues lo mismo que hacemos con este podemos hacer con los demás. Si tú quieres componer por rondeña y quieres saber qué acordes son lo primero es que afinamos como hemos dicho antes de modo que ya tenemos el acorde principal que era este este es el acorde principal el Do sostenido el siguiente acorde sería un Re pero como hemos pero lo podemos transformar porque hemos cambiado la tercera podemos hacerlo así con estos dos dedos nada más el Mi séptima sería así el La sería lo mismo sería como Do del tono de Mi Fa luego el Fa sería con este aquí y si queremos dar la sexta tendríamos que transformarlo así el Si menor tendríamos que aumentar este porque la tercera la hemos bajado y tenemos que subírsela que sería otro tono también tendríamos el Sol sostenido séptima Sol sostenido séptima pero tendríamos que subirle la tercera bueno ya has visto todos los acordes que tiene la rondeña vamos ahora a ver los acordes de la minera volvemos a la afinación normal y en la minera vemos que el acorde principal sería el La bemol lo que sería el Fa sería La lo que sería Sol séptima sería Si séptima lo que sería Do en el tono Mi Fa sería aquí Mi y La menor sería aquí con el Do menor y sería el Re este sería el Re sostenido séptima Re sostenido séptima Lo puedes poner aquí o lo puedes poner aquí como Mi si lo pones aquí es como La pero con el dedo aquí arriba esos son los acordes de la minera vamos a ver los acordes de Mi bemol este es el tono principal el Mi bemol que también podemos cogerlo en el 6 luego tendríamos el Mi el Fa sostenido el Fa sostenido el Si la menor bemol este sería el Re bemol el Si bemol séptima estos son los acordes del Mi bemol y ahora vamos a ver los acordes del Re bemol el Re bemol sería este para hacerlo más flamenco así o así que también se coja aquí como La bueno pues el tono principal sería este Do este Do bemol este Re bemol este quiero decir Do sostenido o Re bemol el siguiente tono sería Re Mi séptima La también tenemos el Fa sostenido el Si menor el Sol sostenido séptima Sol sostenido séptima bueno todo esto es muy interesante porque nos lleva a nuevas sonoridades nos saca de la rutina nos hace pensar con este vídeo hemos ampliado bastante los tonos por los que podemos tocar no sólo los tradicionales para el cante sino otros que se usan mucho para el concierto o a veces para el cante esto nos amplía mucho el campo espero que os haya sido útil y hasta la próxima